Música Ay, 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 tengo penas de mi soledad cuando se aleja, cuando se va. Tengo penas de mi soledad cuando se aleja, cuando se va. Miren, tengo una vecina Miren, tengo una vecina Que si le gusta aguantar Y está solo para hablar Y se llama Josefina Ella vive en una esquina Es gordita y es morena Es cierto que está muy buena Pero me quedo pensando Ella siempre está mirando Es para hablar de la vida ajena Yo la plata la gasto en mujeres Y en buena cantina pasó divertido Si la plata se acaba Otra vez la trabajo Y si no queda nada No me queda guayabo Y si no queda nada No me queda guayabo Hay muchos que van a la fiesta No ven las mujeres ni coman un trago No sabiendo que cuando uno muere Lo más que se lleva es este guayabo Si la plata se acaba jamás Otra vez la trabajo Si la plata se acaba Otra vez la trabajo Y si no queda nada Comienzo de nuevo Pero bien gozado Ciertamente me extraño Ciertamente me extraño Que mi mujer le dijera Que mi mujer le dijera Vete con esa cualquiera De nuestro secretario Le pregunté ¿Qué pasó? ¿Qué te ha dicho vida mía? Y mientras la convencía Curiosamente pensé La del bochinche no fue Nadie más que Rosalía Ayacona Rosalía por aquí Y si el amor es mea coincidencia 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 No, 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 no Si enamoro una muchacha, dice que falta el respeto. Esa muchacha bonita no la merece el Señor. Entonces, ¿qué es lo que quieren? ¿Cuál es la vaca conmigo? Yo con ninguna de verlo, déjenme vivir tranquilo. Vida ajena, vida ajena, déjenme vivir tranquilo. Vida ajena, vida ajena, déjenme vivir tranquilo. No, 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 no El domingo se fue a misa Josefina, mirá El domingo se fue a misa Y andaba entaconada Toda entorretada Para la iglesia de Cristo Estas cosas me dan risa Cuando yo la vi rezando Bajo el pañuelo mirando A que estaba ya en el frente Pensando recientemente A lo que estaba mirando Y andaba aquí Y andaba en el frente 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 Ay, mi vida, que me morí con ella, blanquita de mi salud. Morena, si usted se va, que me deja de consuelo. Morena, si usted se va, que me deja de consuelo. Y yo... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Le dije solo, te pido que tengas confianza en él Yo solo te quiero aquí Y si crees lo que no pasa Me voy a ir con conaza Y no vuelvo más aquí Y se arregló la mano ¡Vamos, guitarra! ¡Suscríbete al canal! 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 salía, me vuelvo a pisar la casa ¡Ale! ¡Cómo era mi tierra! ¡Belísimo Martínez! ¡Oye, belísimo! ¡Cómo era! ¡Gracias! ¡Saludos! ¡Gracias! 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 ¡Felio Quintero! ¿Puedes ir a la arena? El mismo feo, no es... Pues es Quintero también. Te me escapo ahorita mismo para ir a la arena. ¡Chanto! ¡Chanto Quintero de la arena de Chitrés! Gracias, bebo. ¡Venga, Rosalía! ¡Cóbalo! ¡Felio!